Los fieles quienes llegan a la Catedral de San Isidro de El General la encuentran más fresca. Durante las diferentes eucaristías, cuando había muchas personas, era mucho el calor. De ahí que se tomó la decisión de pensar en un proyecto para ventilar el templo. El presbítero Luis Picado, curropárroco de la parroquia San Isidro Labrador, dijo que recibieron una serie de ofertas muy onerosas. En realidad, pues tuvimos un montón de proyectos aquí en la Catedral, vinieron un montón de expertos, nos hicieron un montón de ofertas y yo creo que al final pues la teníamos un poco más sencilla, ¿verdad? Acá, por la parte del atrio, tenemos unos vírus que no son acá como los laterales, sino eran vírus transparentes. Y lo mismo acá en la sede, también a los laterales, teníamos una cantidad de vírus ahí, entonces lo que hicimos fue fácil, no tuvimos que invertir tanto, ¿verdad? Aparte porque el proyecto que nos traían algunas empresas eran de 100 millones y así, por ese estatus, ¿verdad? Sin embargo, optaron por una iniciativa más económica, que en lugar de invertir hasta 100 millones de colones, al final lo que costó fueron 3 millones de colones. Esto porque se colocó malla electrosoldada en algunos puntos. Entonces tuvimos esta idea de quitar los vírus y ponerle malla electrosoldada, ¿verdad? Bien finita, bien modesta, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios logramos decir, pues darle campo al aire que entrara y que saliera, ¿verdad? Entonces ya la catedral, no a un 100%, pero ya en este momento celebramos la mesita a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde, más bien a las 6 de la mañana ya hace frío acá. Entonces hemos dado un paso muy importante en la ventilación sin gastar tanto dinero. Las obras aún no se terminan, pues faltan otros ventanales que quitar. Tres puntos, todavía me quedan acá, estas partes acá de los atrios, aquí arriba, de los coros, que todavía si el calor no hace falta, vamos a quitar dos de cada lado. Para ventilar más todo. Para ventilar más, pero ya en realidad, gracias a Dios, ya se siente otro clima aquí en la catedral. Con este proyecto esperan que los fieles se sientan más cómodos en el templo.